El gobierno de Honduras entregó este miércoles 25 mil pupitres a varios centros educativos de Comayagua, zona central del país. La entrega es parte de un proyecto estatal que tiene como objetivo la donación de 400 mil escritorios a nivel nacional. El presidente Juan Orlando Hernández durante el evento destacó la importancia de la transformación de las escuelas y los colegios. Recordó que son tres años consecutivos que las administraciones nacionalistas logran los 200 días de clases y ahora se impulsará la mejora de los centros. Durante la entrega de pupitres el mandatario estuvo acompañado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Educación Marlon Escoto. Gracias por ver el video.